Haz que tu casa luzca con un toque clásico con estos consejos del experto en antigüedades y restauración Drew Pritchard a Drew siempre le ha gustado jugar con antigüedades arquitectónicas y vintage industrial, pero inevitablemente vuelve al estilo de casa de campo. Vuelve a él porque se trata de comodidad. Le gustan lujos modernos como objetos antiguos, pero también quiere un sofá viejo y sórdido en el que pueda hundirse cuando tiene una copa de vino tinto en la mano y el perro le salta para sentarse a su lado. El estilo de casa de campo es un estilo inglés cálido y clásico que se trata de combinar capas y ser divertido. Las mejores casas de campo han evolucionado a lo largo de los siglos, ya que sus distintos propietarios han añadido capas de historia con antigüedades. Se trata de piezas sólidas y un atractivo atemporal, pero es cómodo y funcional. En una habitación con un fuego crepitante, es posible que encuentre un sofá Howard tapizado en terciopelo de finales del siglo XIX que esté gastado y ligeramente raído, junto con muebles de roble inglés de estilo gótico o algún mueble clásico es un estilo que muy bien se puede aplicar a una casa de ciudad. Por eso Drew expresa que la estética del estilo de casa de campo ha existido durante mucho tiempo y se mantendrá, por lo que es un gran estilo para invertir. Piense en el trabajo de Colefax y Fowler o en decoradores de interiores más recientes como Robert Kimme, que ejecutan el estilo de manera brillante. Muchos de mis clientes también se inspiran en los libros de Christopher Gibbs, diseñador, comerciante de antigüedades y coleccionista, prolífico en la década de 1960. El estilo de casa de campo es un esquema difícil de lograr, pero no tiene que ser costoso, si eres inteligente. Esto se debe principalmente al hecho de que lo que pones en una habitación puede estar incompleto, sin pulir y gastado. Todo eso es parte de su encanto. Puedes añadirle un sello único, como hago yo, con piezas industriales. Pero sin embargo, hay algunos elementos esenciales que necesitarás para mejorar tu estado de ánimo. Y lograr un estilo de casa de campo con un presupuesto, moderado, solo tienes que escoger piezas que te gusten y darle tu propio toque y estilo a tu casa y así estar más cómodo a la vez que tienes la casa a tu gusto. Pero antes de decidirte a cambiar tu hogar, he aquí un último consejo. De Drew esto es ideal para todo tipo de hogar. En general, si desea adoptar el estilo de una casa de campo, y así tener un ambiente agradable, como si estuvieras en el campo o una casa con cierta antigüedad. Las mejores casas de campo se han desarrollado a lo largo de décadas, así que si pones una gran pieza ahora, estás agregando algo de historia. Así tú no tendrás la tentación de agregar piezas modernas que no sean ejemplos del buen diseño y estilo. Además, si tienes un presupuesto limitado, busque gangas en las ferias de antigüedades. Este fue un look vanguardista genial durante muchos años, así que sé valiente, audaz y un poco loco. Compre lo que ama. Gracias.